María del Pilar Con palabras llenas de sinceridad en la intimidad de su casa junto a su familia Nos reflexiona sobre el cáncer cérvico-uterino Y lo importante que es la unidad y el apoyo familiar en momentos tan frágiles Un relato de amor, apoyo y solidaridad Yo me llamo María del Pilar Navarro Loaiza Yo pertenezco al Banco Crecer de la zona de Chasquipampa Estoy en el grupo de Playón Trincha En Banco Crecer nos daban siempre sus talleres ¿Qué es el cáncer? Cáncer de cuello-uterino, cáncer de matriz Entonces ahí he ido aprendiendo Por eso justamente es como si Dios me hubiera dicho Porque yo nunca, nunca, nunca tenía mi familia Tampoco no ha tenido cáncer No ha tenido mi papá, pero mi mamá tampoco Mi mamá ha fallecido de otra cosa Entonces ahí es donde me he enterado Que yo había tenido también Había estado ya empezando Entonces de esa manera Con lo que me daban los talleres Entonces ya he aprendido bastante Y es donde ahí ya me he preocupado Como les dije, yo fui a varios centros Ahí me detectaron que ya tenía el problema en el útero Y de ahí no me han dicho qué es lo que tenía Aparte yo había tenido quistes Entonces al final de cuentas Fui y caí al hospital de la mujer Que ahí ya me ha detectado el problema del cáncer Que he visto ya en el útero Y a la vez los quistes Ahí me dijeron que tenía que Obligado hacerme operar Entonces a mi esposo yo le avisé Y es donde él, es donde más se ha movilizado Porque se ha asustado Incluso mi hija se puso a llorar Nosotros como familia tenemos que estar siempre unidos Nos corresponde, ¿no? Nos toca apoyarla No solamente, aunque no hubiese siempre ella, ¿no? Podría ser que sea mi hija de dos Pero siempre apoyar en ese momento Más que todo empujarla, ¿no? Porque acuda a los médicos Se haga los análisis correspondientes Y valga la oportunidad para aconsejar a los demás Que lo hagan a tiempo Que no esperen a llegar ese momento en que se sientan enfermos Al menos la mujer tiene que estar siempre con sus chequeos Porque después cuando ya tienen el problema es bien serio Yo he trabajado aquí en la calle 58 Había una pequeña, una casa donde recibíamos a los niños que venían de las escuelzas Esos, Tareits Yo he sido portera de ahí Entonces yo se los cocinaba para los niños Y a la vez yo me vendía dulces Venía a comer porque yo cocinaba un día y otro día hacíamos lechecito, tecito Y su papá trabajaba todo el día Entonces fuimos con una amiga, con doña Margarita Otalora Que también es socia del banco A visitarla a la señora y resulta que ella había tenido cáncer Igual en la matriz o en el útero sería Y había estado pues ya con olor la señora Que no se paraba, no había quien le atienda Entonces las dos hemos tomado ese valor Le hemos hecho una limpieza general Y le hemos hecho la limpieza Eso que día constante ya le visitábamos Ella no podía, o sea que no había quien le dé comidita La chiquita como era niña llegaba a la una Entonces no le cocinaba Entonces hemos tenido que nosotros se lo llevábamos sopita de pollo Se lo hemos hecho limpieza del cuarto Cada día le hacíamos la limpieza general Su ropa también lavábamos La chiquita no sabía que es lo que tenía Casi hemos ido durante unos 15 días En lo cual la señora Una noche vino la comadre Era una profesora y me dijo Vaya a traer médico No puede estar así mi comadre Le riñó al esposo Entonces hemos ido aquí abajo Aquí a Chasquipampa a un centro Entonces he traído un médico al doctor Alay Pero le ha revisado y le dijo que Ya no tiene solución que la señora estaba totalmente avanzada su cáncer Entonces a los dos o tres días ya falleció la señora Y yo he quedado satisfecha porque he cumplido Porque mira, hay personas que no se preocupan No les interesa Yo pienso que a veces las mamás antiguas Ustedes saben que las mamás antiguas nunca tampoco creo que Hasta sus mismas bobitas han tenido en la casa Entonces hay hijas que son igual que las mamás No, en mi casa no me ha sido enferma Pero no saben al final cómo está por dentro Cómo están ellas Entonces cuando ya es demasiado tarde Ya recién quieren acudir al médico Cuando ya tienen cáncer Entonces yo como mujer Yo les pido de todo corazón encarecidamente Que acudan al médico Ya no estamos en tiempos pasados Ahora ya hay todo adelantado Hay tanta información Entonces vayan No tengan miedo No tengan vergüenza Es lo único que yo les pidiera Hagan un esfuerzo A ver que Todo les va a ir bien Y tengan mucha fe en Dios Con esa fe van a salir adelante